Entonces, para recibirles. A Grisel también, que hemos trabajado juntos. A toda la gente de Club Artigas, que es un lugar que tengo mucho sentido de pertenencia, porque tanto yo como mi familia, sobre todo mi viejo, ha desarrollado actividades múltiples con la Reina y también entre nosotros. Y bueno, es un club que forma parte del barrio, un bastión. Así que estamos muy contentos de estar en este cumpleaños. Y bueno, si quiere Raúl hablar lo que quiera. Claro. Todas las palabras lindas las dijo él. Bueno, feliz cumpleaños al club. Muchas gracias. Vamos a acompañarnos un poquito de gusto en algunos temas y después cerramos ahí con los chiquitines míos de Meraki que andan por ahí, a toda cumbia, para quien quiera bailar, sacase un poquito de frío, antes de que se venga el frío del todo. Y vamos a empezar con el más grande, con el flaco Cita Rosa, con esta hermosa canción. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuantín vale coste, vaya más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas no. No eches la maleta a lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa' el que va cargado de más. Ahora que somos hijos ya a pintar como el que más, no cambies nunca de trino aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando vives para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuantín vale coste, vaya más te tenés que acordar. Cuantín vale coste, vaya más te tenés que acordar. Muchas gracias. Para adelante del pago Cintarrosa esta hermosa canción. Vamos a seguir, nosotros hacemos un paseo por todos los autores, tanto autores icónicos de Uruguay que muchos ya no nos acompañan, pero siguen siendo leyendas por las canciones que nos han dejado. Así que en este caso vamos a seguir con el maestro Daniel Villetti y esta hermosísima canción para ustedes. ¡Gracias! 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 A ver si nos acompaña con este súper clásico también de este gran cantante, sobre todo autor, como lo es Rubén Rada, el Nero Rada para nosotros, esta canción, este himno de este país, y bueno necesitamos ese correo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo voy a hacer la prueba que tenía que enfrentar al jurado y todo eso en la voz Bueno, paso y estaba muy nervioso Entonces él iba primero Él entra y yo sentí la ovación Y yo dije, ya, ya pasó, pero me puse nervioso Entonces yo salgo ¿Puedo seguir contando? Yo salgo del set porque me puse nervioso Y dije, no, tengo que canalizar todo Entro yo, sale el toby y quedó Entro yo y también me elijo a Valeria Lynch Y yo dije, wow, qué bárbaro Cuando salgo mi familia me dice, bien, bien, quedaste, qué bueno Y el toby quedó también, sí, qué bárbaro ¿Y a quién eligió a Valeria Lynch? Yo dije, ah, qué bueno, vamos a ser compañeros Y ahí me cayó la ficha Dije, que no me toque contra el toby Que no me toque contra el... ¿Contra quién me tocó? Contra el toby Y bueno, ahí éramos tan pobres Y ahí marché, marché, pero no Pero así como perdí Gané un compañero y amigo Que la verdad, vale, vale, vale Este compañero Fue como... Es cosas del destino, ¿no? Que uno a veces dice, no, qué voy a creer, en qué pasa Y pasan las cosas a veces Uno no... Sí, hemos hecho muy lindas cosas La verdad, la verdad, qué lindo Sobre todo poder cantar para gente que está en el exterior hace muchos años Y que hace muchos años que no pueden venir, aparte de no volver Y bueno, siempre que llevamos un pedacito de Uruguay Sobre todo este repertorio Este... Fue muy emotivo realmente Y bueno, y nos tocó cantar esta canción Que vamos a hacer ahora Que es de Dino Y bueno, creo que es una de las... Mira, te digo, si no es la milonga más eterna que hay Cállate en el palo A ver, vamos arriba Quien quiera cantar con nosotros Invitado, por supuesto Y bueno, creo que es la milonga más eterna que hay Y bueno, creo que es la milonga más eterna que hay De 20 jóvenes De penas viejas De 20 años Consuelo de los que viven siempre arrastrados Recuerdo de los que viven de nuestra tierra De la violencia, de la miseria Te ofrezco mis margaritas Que están vacías Que están vacías Que están marchitas Te doy Y bueno, creo que están vacías No creo que están vacías De la violencia, de la violencia, de la violencia Y bueno, creo que están vacías Vamos subiendo un poquito al ritmo, nada si calentamos un poquito porque le vamos a dejar salido el plato a Beraki que ahora se viene a toda cumbia con todo movido para ustedes para que puedan bailar y cantar. Vamos arriba. Ahora la palpita, arriba arriba la palpita. Vamos a tocar el gallo azul otra vez. Música Vindo de la ciudad Si no puedo darte a mí Si no puedo darte a mí Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ya me olvidará Que no vea más luego Y arriba la palpita vale La vida me llevó por campos desconocidos Llegó el olvido Todo llegó Acá pensemos a ti Y aquí por la frontera La brasileña me acompañó Ahora quiero recordar A la moza de los compados En aquel rancho Tanto y azul Y doble junto al fogón Y su fogata me alumbra Mi muerte Lumbra Tanto y azul Pero cante el gallo azul Y ya me olvidará No vea más luego El himno del mal ciudad Y le reta el cuerpo Solo por verga a mí Su humilde servidor Se marchará de ti Cuando cante el gallo azul Y ya me olvidará Quiero ver a más Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, dale Muchas gracias, muchísimas gracias Gracias Y bueno, vamos llegando acá hacia el final Vamos a hacer un par de temitas ahí bien, bien para arriba Los candombes, más precisamente Para que ustedes puedan también hacer el Bueno, con dos chachá por ahí Y bueno, y se viene Melacni Terminamos a toda cumbia esta noche hermosa De nuevo, gracias Pablito por habernos invitado A esta hermosa Verá, esta hermosa ceremonia Para los 96 años del Club Artigas Bastión de la Teja Que siempre ha hecho muchas cosas por el barrio Para que un fuerte aplauso Para este club que nunca Que nunca, pero que nunca muera Porque hace muchas cosas social Y bueno, y este Y yo me siento parto también Así que Es un orgullo para mí Para Raúl, para los de su tierra Haber estado acá Y bueno, seguimos haciendo cosas juntos En el año Tenemos en vista poder Repetir la hermosa gira que hicimos el año pasado La tenemos medio ahí Ojalá que podamos volver a llevar ese mensaje A todos los uruguayos que traen el exterior Con este repertorio de íconos De nuestra música popular uruguaya De folclore Y de candombia también Vamos a hacer este tema Que es bien, pero bien conocido ¡Gracias! 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 Un día de estrella viene el amor, de la vienda casada hacia el corazón, de un corazón, recado con los pechos de pijoteón, cansado de alta gata, saliendo vio por ahí. Dicen que cuando llegue, me van a dar, me van a dar. Dicen que cuando llegue, me van a dar, me van a dar. Hoy vamos, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. A ver, otro día vamos, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. A no volar, a no volar, a no volar. ¡Buenísimo! 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 ¿Nos vamos? ¿Nos vamos o no? ¡Hacemos una más! ¡A Lomar Gutiérrez! ¡Hacemos una más a Lomar Gutiérrez! ¡Hacemos una más a Lomar Gutiérrez! ¡Vamos arriba! Y nos vamos a ir con este cantombe, también, hermoso y eterno, para que ustedes puedan cantar, bailar con nosotros. Ha sido un gusto, Pablito, a las órdenes como siempre, a toda la gente de Club Artigas, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y bueno, y nos vamos a esta cumbia que ahora se viene, ¿verdad? Que no se muevan de ahí. Así bailamos y movemos un poco el esqueleto en esta noche de domingo. ¡Nos despedimos más que los chalchalleros! ¡Ah! Sí, sí, sí. Estás atento, ¿no? Mira, viste. Mira, yo ya estaba haciendo las notas y echaba... No sé qué hacían. ¡Va! Tengo un cantombe para Gardel, lindo recuerdo, yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue de gris, con la pobreza cerca de mí, sobre su voz memoria feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. ¡Cuántos cantos bellos quise oír, interpretados por Don Gardel! ¡Pero la cosa no pudo ser! Los muchachos de la barra canequera, que sentimos el canto de diez de diez. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores, algún tambor de Gardel. Una muchacha que pasaba, relojando el tamborín, suavemente me decía, déjalo hacer venir. Música Música ¡Toma! ¡Gracias! Buenas noches a todos. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Aplausos Aplausos Aplausos